Amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Pues, ¿qué creen? Que hoy les traigo otra triste noticia, pues murió Rubén Fuentes, compositor de La Viquina, a los 95 años de edad. Esto nos lo acaba de informar la Sociedad de Autores y Compositores de México, por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Su inspiración y talento abrieron inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron de gala a la música mexicana. El maestro Fuentes también alcanzó un lugar sobresaliente en el ámbito de la dirección artística, la producción y los arreglos musicales. Finalmente, se expresaron sus condolencias a la familia y amigos de Rubén Fuentes y reconocieron su gran trayectoria. Descanse en paz quien tuvo el don de saber que la gente quería escuchar y sentir. Un abrazo para sus familiares, amigos y todos aquellos que aman su música. Hablemos un poco del maestro. Rubén Fuentes nace el 15 de febrero del año de 1926 en Zapotlán, el Grande, Jalisco. El músico creó temas como La Viquina, canción que hizo famosa Luis Miguel, aunque anteriormente había sido interpretada por otros cantantes. También compuso, ¿sabes una cosa? Otro tema que Luis Miguel interpretó. Pero sería uno de los cantantes que dio voz a más de 40 canciones de Rubén Fuentes, el único e inigualable ídolo de México, Pedro Infante. Entre los temas que interpretó se encuentran Cartas Eufemia, Copa Tascopa o Cien Años. Rubén Fuentes también escribió Luz y Sombra, que murmuren, así como Escándalo, temas que grabó Marco Antonio Muñiz. El compositor materializó su pasión por la música en distintas facetas, compositora, reglista, director y productor musical, por lo que en algunas ocasiones comentó, Tuve la virtud de adaptarme a las necesidades de cada proyecto, sin ánimo competitivo, con el único afán de ser la pieza o el engranaje faltante. Trabajó muchos años para la RCA Víctor, una de las principales disqueras de la época dorada del cine de oro, lo que lo llevó a hacer una mancuerna con decenas de cantantes de esta etapa musical. Y con el paso de los años, siguió haciendo mancuerna con los intérpretes que buscaban su asesoría para alcanzar el éxito. Jorge Negrete, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía, Pepe Jara, Los Tres Huastecos, Los Hermanos Gil, Lola Beltrán, Lucha Villa, José José, Armando Manzanero, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez, Libertad Lamarque, Amalia Mendoza, La Tariacuri, La Michoacana, Javier Solís, María de Lourdes, Julio Iglesias, Estela Núñez, Guadalupe Pineda, Rocío Durcal, y por último Lucero y Fernando de la Mora. Pero el cantante consentido para Rubén Fuentes sería el inigualable Pedro Infante. Y ya por último, hablemos un poco de la historia de la canción de La Viquina. La Viquina es una de las canciones que a lo largo de los años ha sido interpretada por varios artistas, como lo fueron Lucha Villa, Sonia La Única, Alberto Vásquez, entre muchos otros. Pero sin duda, la versión de Luis Miguel es la más conocida y la que alcanzó gran popularidad, que sería incluida en su disco Vivo. La identidad del protagonista de la canción siempre ha sido un misterio. Sin embargo, existen varias versiones. Una que nos cuenta la razón del nombre de esta canción es que supuestamente, Rubén Fuentes, compositor de La Viquina, en una ocasión fue de paseo a la playa con su hijo. El niño asombrado, al ver a las mujeres en bikini, le mencionó a su papá que deberían de llamarse Viquinas. Otra historia menciona que la canción está inspirada en la época de los cristeros, la cual se llevó durante los años 20 en México, donde se originó una guerra entre los católicos, quienes defendían su religión del gobierno. Otros mencionan que La Viquina está basada en la leyenda mexicana que data del estado de Jalisco, en la que un campesino se encontró a una recién nacida abandonada, por lo que decidió llevarla a su casa, pero al contarle al padre del pueblo lo sucedido, comenzaron a buscarla a sus padres, y sin obtener respuesta alguna decidieron abandonarla en un convento. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Le deseamos eterno descanso al compositor Rubén Fuentes. Descanse en paz.